Vean chicos lo que me encontré acá en el sobre, ahorita les voy a decir en que sobre ruedas andamos. Bueno aquí lo más perrón pues son las Barbies, ¿no? Vean esta. Esta yo ya la tengo, la tengo en caja y a esta misma persona se las compré. Ahí está. Y vean esta, qué hermosa. Esta también ya la tengo, pero... Tenterita porque tiene la falda también. Vean esta hermosura. Esta también la tengo dos veces y no si la compraran. Me muero, pero vean esta. Mira, esto es lo más... Y es Japón. Está Mish. Esta está bonita, pero no me gusta. Príncipe. Y así. Mira. Aquí hay mucho, mucho. De las nananá. Vean esta. Qué bonita está. Amiga Maribel, ahí te mando un saludo. Aquí estoy en tu puesto. Mira, ¿por qué no viniste? Vean esta. Estas también tengo yo varias de las monitas así chiquitas. Está súper chula. Está súper bonita. Mira. Súper bonita. Zapatitos. Zapatitos. Mira el perrito. Amiga, ¿por qué encuentras estas cosas? Qué bonita. Y con su case. Y vean estas. Ay. Ay. Mira, qué hermosa. Y tiene el accesorio. Este. Pues yo voy a ir viendo a ver qué. A ver qué. Escojo. ¿Qué onda? ¿Todo bien? ¿Todo bien? ¿Dónde estás? ¿Dónde estás? Aquí adelante. Estamos en el Sobrerruel al Mundo Divertido. Vean qué bonito. La Barbie. Y aquí estamos. Ya terminamos. Ya casi terminamos. Pero tenemos que regresarnos. Y allá termina. Ahí termina. Solamente es una calle, pero está suave. ¿Qué es eso? Ay. Es el Mundo Divertido. Ve. Yo pensé que ya no existía. Vean. Este puesto está muy bonito. Estro. Estro. Rosita. Felicita. Ay. Se cayó. El Power Ranger. Hola. Hola chicos. ¿Cómo están? Bienvenidos a otro video. De su heterolesmía. Vean estoy aquí en un puesto Y me encontré a esta Que viene siendo La doctora Lo que me gustó fue esta Esta lleva un vestido plateado Largo Voy a ver si alguien lo trae por aquí A ver si lo encuentra Y así está Está muy bonita A pesar de que no me gustan estas barbies Porque son actuales Está muy bonita Aquí hay más Y hay más Y al ratito Les voy a enseñar Unas barbies Que agarré No Este estoy indecisa de que puede ser Pero bueno Ahorita vamos a ver Y estoy aquí en este puesto En el sobre ruedas Lo que hay mucho Es muchas de estas cosas así de Vamos a ver que hay Wow que bonito Los vestidos Y hay cositas así Muchas Muchas Y así Ahorita les muestro más Miren estas son las barbies Que les digo Aquí nos encontramos Este Bueno no los tenían apartados Así Y Esta Tiene el cabello cortado Entonces la voy a dejar Pero le voy a quitar El vestuario Que es de la Holy World Esta no sé Es la La muñequita de los Mali Little Pony Los Vintage Pues aquí traigo Estas Que son LOL Este Esta es la de Movimientos mágicos Esta nuevecita Me la voy a llevar Ya la tengo Pero no le funciona El mecanismo Pero pues esta Nuevecita Esta Pocahontas Que es de los Noventas Creo que el vestido Le cambia de color Esta Mico Vean Están nuevecita Nuevecita Y allá Tengo unas cosillas Tengo Vean Este Yo lo tengo Pero lo tengo Bien viejito Y este Está muy nuevo Cosillas así Este Es el vestido De las Blancanieve De la Blancanieves Que está aquí Vean La de ojos De cristales De diamante Perdón Y este Es su vestido Entonces Esta Está muy Muy Buena Aquí Aquí le llevo Natalia Este de Carchimeritos Este vestido No sé si es El de O no Es una falda Y así Y así Y quiero Vean lo que me encontré Vean Yo ya tengo La Barbie Y aquí está El vestido De la Fish and Crème Vean Vean Es lo más Increíble Es lo más Increíble Y aquí salió Esto también De la Hollywood Y estos Esos Aquí está Este Este es El Que Sale Y después Les enseño Mejor Vamos a ver Que agarramos Ahí se me pasaba Decirles Vean Aquí están Las botas Yo ya la tengo La Barbie Esta La tengo Enterita Nuevecita Pero Lo único Que me hacían Falta Serán Las botas Y las botas Si encontré Las dos Vean Acá está La otra Aquí está Entonces Yo ya Completé La mía Y así Entonces Aquí va a salir Otra Vean Aquí está Todo Y lo trae Puesto La mía ¿Dónde Estás Mía Acá Ella Y esto Pues va Así Abajito Y Por acá Salió Otra Cosa Pero ya Ya la voy a tener Completa Nos vemos Bueno Pues ya supe De que era Esta mía Es la mía De Como La novia Por ahí Las voy a dejar Y este Su Su vestido O sea Le falta La parte De arriba Pero obviamente La voy a dejar Porque Pues el pelo Lo tiene que traer Casi A la A media espalda Y pues está cortado Y pues no También voy a dejar Esto Esto Y esto Esto Porque pues está cortado No lo ocupo así Y así Y ahí llevo Lo que llevo Lo que le voy a dejar Lo que le voy a dejar